¿Qué es la conquista de México? Los gobiernos más agresivos, por ejemplo, contra los derechos de los pueblos indígenas históricamente en México han sido los gobiernos independientes del siglo XIX y los liberales, mucho más que el régimen colonial, por ejemplo. Realmente la historiografía nacionalista mexicana, la del siglo XIX y el siglo XX, es la que inventa esta idea de la visión de los vencidos, la idea de que todos los indios son vencidos. La conquista también fueron alianzas, la conquista también fueron intercambios interculturales, la conquista también fue un aprendizaje mutuo, en el que tanto los indígenas como los españoles aprendieron de los demás, y todos aprendimos de los africanos y viceversa.